¿Qué es la hipertensión arterial? Hay un 40-42% de hipertensos conocidos, de toda la población, no conocidos, es una epidemia, son muchos más. Hasta ahorita ustedes han escuchado hablar de control de la tensión arterial, ¿verdad? Hasta ahorita con medicamentos, hacer dieta, hacer ejercicios, no comer tanta sal, menos estrés, menos ansiedad y los medicamentos nuevamente, ¿no? Se controla la tensión arterial. Curar, imposible, ¿no? Hasta este procedimiento. Hoy en día, con este procedimiento se está curando la hipertensión arterial, o sea, ya es un tratamiento terapéutico para la tensión arterial o hipertensión arterial. ¿Qué quieres leer? Los pacientes que se realicen este procedimiento, que más adelante te explicaré con un poquito más de detalles lo que consiste el procedimiento. El procedimiento en sí es un procedimiento bastante simple, ¿no? En el cual el 70% de los que se realicen esa intervención o esa pequeña intervención, 70% se va a curar por completo de la tensión arterial, de hipertensión. O sea, ¿qué quiere decir eso? No van a volver a tomar medicamentos. ¿Ok? Un tratamiento que se hace por catéter, voy a decir por cateterismo, utilizando la misma vía de acceso que se usa para el cateterismo cardíaco, que en este caso va a ser la pierna, es la ingle, es una función en la arteria de la pierna. Y de allí subimos un catéter hasta los riñones, hasta el riñón derecho, al riñón izquierdo. Y vamos a tratar con una terapia nueva a un grupo de pacientes muy especial. Son los pacientes que llamamos hipertensos resistentes. Para entender esto es que esto no es una terapia que hoy tenga que aplicarse a todos los pacientes, sino un grupo determinado dentro de los pacientes hipertensos. Los resistentes son aquellos que, como el nombre lo dice, se resisten a la terapia pese a que uno aplique todas las medidas de dieta y de higiene, comer sin sal, comer adecuadamente, hacer ejercicio, y tomar la cantidad de fármacos que uno le esté indicando. Que para definirse, según esta norma, por artículos internacionales, son tres medicamentos o más, entre los cuales uno de ellos sea un diurético. Es decir, estamos hablando de un señor que toma tres, cuatro o cinco medicamentos y que, pese a que hace todo fantásticamente bien, no logra dar con las metas que su médico y las normas internacionales y la Organización Mundial de la Salud fijan para un paciente hipertenso. Esas, ¿a quiénes tratamos? Y lo que hacemos es, utilizamos un catéter de radiofrecuencia, es decir, un catéter que genera calor, para ponerlo en diferentes lugares estratégicamente determinados de las arterias renales para, de cierta forma, interrumpir la conexión que tiene el riñón con una parte del sistema nervioso que se llama sistema nervioso autónomo. El riñón está conectado con nuestro cerebro por muchas vías y una de las funciones que tiene es entregar información y enviar información. Recibe y envía. Lo que hacemos nosotros es, desconectamos esa comunicación entre el riñón y el sistema nervioso autónomo para que frenamos, para detener una sobreestimulación que el riñón tiene. Tenemos que ver una posición superior o lateral para salir de ahí. Ahí está, seguí girando. Ahí está. Ahí está. ¿Grabamos? ¿Cuánto estamos? Dos seis cuatro. Dos seis dos, está bien. Muy bien. Vamos a sacar este dos. ¿Cómo con este dos de aquí? Así que, por ahí, un poco más. Ahí está. ¿Qué pedazos? ¿Cuántos serían? ¿2,70? Eh, dos hasta que uno. Préstame. Gracias. Está mejor ahí. Se movió. ¿Cómo está hoy? Gracias. 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 Gracias.